Ataque ruso en la ciudad ucraniana de Kharkov. Al menos seis personas murieron y unas 40 resultaron heridas el sábado por un bombardeo que impactó en un hipermercado de bricolaje. Ocurrió de repente. Al principio no entendimos, todo se volvió negro y todo comenzó a caer sobre nuestras cabezas. Nos encontramos a oscuras. Menos mal que mi teléfono se encendió. Gracias a la linterna encontré dónde ir, pero delante de nosotros todo ya estaba ardiendo. El presidente Volodymyr Zelensky denunció que se trató de un ataque a plena luz del día contra un objetivo obviamente civil. A su vez volvió a urgir a las potencias occidentales a entregar suficientes sistemas de defensa antiaérea. Este ataque contra Kharkov es otra manifestación de la locura rusa. No hay otra forma de describirlo. Solo personas dementes como Putin, son capaces de aterrorizar a la gente de manera tan infame. Por su parte, TASS, una agencia estatal de noticias rusa que citó una fuente de seguridad, aseguró que un ataque con misiles destruyó un almacén militar y un puesto de mando dentro de la tienda. Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, está situada en el noreste del país a solo una docena de kilómetros de la frontera con Rusia y sufre bombardeos periódicos.